En esta presentación estuvieron funcionarios, legisladores, concejales, ministros, pero también hubo presencia sindical, concretamente la referente de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, Laura Coseñac, con quien conversamos respecto de la situación laboral de los trabajadores de prensa del país y también de aquí de viernes. La situación actual del trabajador de prensa lo que queremos es, primero, que la sociedad sepa, darle una difusión a nivel nacional porque se tiene, en el imaginario colectivo, se tiene una idea de que todos aquellos que son periodistas o que llevan adelante una tarea vinculada a lo que es la información, tienen un salario elevado, un estatus determinado y eso no es real. Todos los trabajadores de prensa en el país tenemos una alta precarización y al estar altamente precarizados, hay varias formas de precarización, quizá no nos llega la noticia de cuántos trabajadores no registrados hay, además de los salarios, que se profundiza y el golpe de la inflación es mucho más alta en la zona patagónica, por eso lo que queremos es que las cámaras se sienten a discutir la aplicación de zona desfavorable para los compañeros de la Patagonia, porque una cosa es el salario básico, que es igual para todo el país según la categoría, eso en cuanto a nuestro convenio. Pero entendemos que los compañeros de la zona patagónica necesitan ese plus y ese reconocimiento, porque aquí los precios son completamente distintos al resto del país, elevadísimos, no hay comparación con el alquiler, con lo que es la comida, la indumentaria, entonces es básicamente discutir una parte muy importante del salario de los trabajadores de prensa de la Patagonia. ¡Gracias! ¡Gracias!